¿Qué es lo que crees? ¿Que no tengo sentimientos? ¿Que no tengo autoestima? ¿Que no tengo familia? ¿Que tú tienes una vida personal y que yo no tengo ninguna? Y algo que seguro no te diste cuenta es que yo también tengo una familia. ¡Mi hermana debe estar muerta de miedo! ¡Pero claro! ¡A ti no te importa nada que no seas tú mismo! Te dije que no sabía que aquí las cosas estaban tan mal. ¡Gracias! 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 He 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 Rabave 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 O Rabave ¡Gracias! 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 No entiendo por qué Arnab no me contesta el teléfono. Hermana, ¿intentaste llamarlo? Estoy intentándolo desde que se fue. Él se marchó furioso. Realmente tengo miedo, pero él no hizo nada. ¿No es así, Akash? Anjali, querida, ¿por qué te preocupas tanto? Arnab seguramente fue a ver a la señorita Kashia. Yo me preocuparía si se hubiera fugado para casarse con ella. Ahí sí sería un problema, imagínate. Si eso fuera así, voy a olvidarme de que es mi nieto. Es su deseo. Si quiere formar una relación sobre otra, él lo sabrá. Estoy de acuerdo con Manorama. Yo también creo que Arnab fue a ver a la señorita Kashia. No. 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 ¡Gushy! ¿Qué le pasó? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está su cuarto? ¡Oh, Dios mío! No le pasó nada malo a ella, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Está muy lastimada? ¡Gushy! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no dices algo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¡Dímelo! ¿Qué le pasó? ¡Gushy! ¿Debemos llevarla al hospital? ¡Al menos dime algo! ¡Gushy! 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 ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Por favor, no la toques! ¡Dije que no la toques! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Tú eres responsable de esto! ¿Por qué la estás siguiendo? ¡La obligas a estar bajo la lluvia y luego la haces trabajar toda la noche! ¿Y ahora esto? ¿Estás esperando que ella se quiebre y admita la derrota, no? ¿Qué fue lo que te hizo ella? ¡Mira lo que tú le hiciste a Arnav! ¿Kushi? ¿Kushi? ¡Kushi, despierta! ¿Qué le pasó? Nada, solo se desmayó. ¡Ya déjalo! ¿Cómo sabrás lo que le pasa? Es obvio que tú tienes la culpa por lo que le pasó. Si quieren, yo conozco a un doctor. ¡Basta! ¿Cuántos favores más te deberemos? ¿Uno por el estado en el que la trajiste? ¿Cierto? ¿O es que terminó su castigo y ya la liberas de una vez? Sea lo que sea, se acabó. ¡Ya vete! ¡No queremos que sigas perdiendo tu precioso tiempo! Por favor, ya vete. Espere. Puede que usted sea el jefe en su oficina. Pero si algo malo le pasa a Kushi, se lo juro por Dios. Como que me llamo Madumati. Que usted estará en problemas. Mira tía, cuida a Kushi. Llamaré a Shyam y le diré que Kushi está aquí. No, 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 no. Pien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre los ojos. El médico aún no ha venido. No sé qué hacer. Estoy desesperada. Oh, Dios. Llamaría al doctor ahora mismo. Kushi. Kushi, abre los ojos. ¿Qué es esto? Chico, ¿dónde estuviste? Por favor. Eso. ¿Cómo te lastimaste? Rahim, traiga el botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo te lastimaste? Anjali te estaba preguntando algo. Responde. ¿Por qué no respondes? ¿Qué ocurre? ¿Todo está bien? Solo es un rasguño. Me voy a mi cuarto. Necesito estar solo un momento. Chico. Te fuiste con la baña Kashiap, ¿no? ¿Qué dijo ella? ¿Descargó contigo su ira contra mí? Si quisiera ir a la casa de la baña, no me escaparía. Fue una emergencia. Tuve que salir. ¿Van a ir o los obligo? ¿Qué le ocurre? ¿Qué grosería es esta? Se lo dije educadamente dos o tres veces. Ahora no tengo tiempo. Estamos a contrarreloj. Si algo le pasa a Kushi por su culpa, le juro que no se lo voy a perdonar. Suelta al señor. Vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! No teman. Está inconsciente por el shock. Tal vez no ha comido en todo el día. Doctor, yo estaba muy preocupado por Kushi. Por eso lo traje por la fuerza. Le pido que me perdone, por favor. ¿Vamos? ¿Vamos? Abuela, ¿me llamaste? Todavía no respondiste mi pregunta. Abuela, por favor. No quiero hablar de esto. Abuela. Bien, Arnab. Hablaremos después. Pero no creo que haga falta que te diga que soy tu abuela. No tu enemiga. Yo siempre voy a querer lo mejor para ti. Lo sé, abuela. Pero algunas decisiones, buenas o malas, las debo tomar yo mismo. Porque las decisiones apresuradas nunca resultan bien. Chico, yo... Ya, por favor. No quiero hablar de Kushi ahora. Quise decir la baña. ¡No! ¡No! Oye, Kushi, ¿estás bien? ¡Oh, Dios mío! Cariño, ¿te lastimaste la cabeza? Hermana, ¿cómo llegué aquí? No recuerdo nada. Él te trajo. No recuerdo nada. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yтерhéjame el canal! ¿Koshi? ¿Pasó algo inapropiado? No, hermana. Nada de eso. El otro día, cuando fui a la oficina, el señor estaba enfadado conmigo. Así que me envió a la obra en construcción. Estaban construyendo ahí. El techo estaba por colapsar y no pude salir de ahí. No había nadie para ayudarme. Estaba muy asustada y confundida. ¿Cómo se atrevió a torturarte de esa manera? Me da ganas de ir y darle una lección que no olvidará en toda su vida. Se los juro que nunca olvidará esa lección. ¿Es un ser humano o acaso es un demonio? Pero, tía, ya sabes qué tipo de persona es. Ese idiota es de lo peor. Creo que deberías dejar ese trabajo que tienes, Koshi. Todos sabemos la clase de persona que es. No tengo razón. La cuestión no es tan simple. No se puede dejar a la familia por el amor. Siempre quise que fueras más responsable. Solo espero que entiendas lo que trato de decir. Recuerda que tus padres... Abuela, por favor. Ya no tengo ganas de hablar de esto. Arnab, Anjali, hija. Sé muy bien que no les gusta hablar de estas cuestiones. Pero de ninguna manera pueden negar la verdad. El amor significa... destruir. Es así. Destruye la familia. El matrimonio. Y hasta la vida. Abuela entiende que no creo en el amor. Y además, abuela, sé muy bien que no creo en el amor. Y no sé muy bien lo que estoy haciendo con mi vida. Así que no te preocupes. Porque no hay lugar para ese sentimiento. Y digo esto porque no confío en nadie más que en lo que decida Arnab sin raizada. Arnab, no es fácil para mí decirlo. Lo sé. Elegiste a la chica incorrecta. No dejaré que cometas. No dejaré que cometas ese gran error. Te lo advierto. Debes dejar a esa chica ya. Creo que no debo decir lo que quieres oír, abuela. No dejaré a la abanía. Pero tampoco me casaré. Porque no creo en el matrimonio. Y yo decido vivir mi vida a mi manera. No dejaré. No dejaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo hambre. Quiero que me dejes solo un momento. ¿Ah, sí? ¿Cómo voy a dejarte solo? Sí sé muy bien que estás preocupado. También sé en quién estás pensando ahora. No estoy pensando en Kushi. ¿De nuevo Kushi? Yo estaba... hablando de la baña. Chico, ¿qué le pasó a Kushi? ¿No me lo dirás? Muy bien. Si eres terco, olvídate de tu hermana. O comes callado, o me cuentas acerca de lo que pasó. ¿Quieres que te ayude? Cada vez que necesites ayuda, por favor, dime. ¿El Kushi está bien? Está bien. Si no es por tu hermana, al menos por el Kushi, cuéntame lo que pasó. Chico... ¿Tú tienes confianza en mí, no? Chico... Por favor, tenga fe en Dios. No esté tan tensa. ¿Cómo se encuentra Kushi? Ella está bien. Está muy cansada. Por eso duerme. No. 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 La chica que antes era tan alegre se volvió tan callada, tan silenciosa. Casi no habla. Ahora me siento tan mal por todo esto. Dios, ayúdame. Tía. Menos mal que está durmiendo. Necesita descansar un poco. Oh, Dios, cuídala. No, Dios, cuídala. Saras, un hombre amable, dulce y de buen corazón. Pero atormentado por una desgracia que no puede olvidar, el suicidio de su madre lo marcó para siempre. Y lo consignó a una vida de riquezas, pero desamor, junto a su padre y su nueva esposa. No quiero saber nada con el matrimonio. Esto ya está decidido. Lo que Saras no esperaba es que precisamente sería su padre quien lo llevaría a los brazos del amor de su vida. Creo que este hombre es mi futuro. Cuando por fin había alcanzado la paz y el amor en su corazón, el pasado lo alcanzó de nuevo. Dios nos hizo el uno para el otro, pero primero vamos a tener que encontrarnos a pesar de todos los obstáculos. Una superproducción que resalta la belleza e imponencia de India y Dubai. Saras y Kumu. Gracias.